Hacer pasta nunca va a limitar lo que digo hago Porque conozco a demasiados que quiero quitar de esclavos Si no lo hago me convertiré en un viejo rancio Prefiero calor en mi hogar que la vida de amancio Canción tras canción, cuatro frases, atención La de tus oídos sobre lo que vivió el corazón Todo esto es tan extraño y aún no entiendo la razón Había chavales en mi barrio con mejor educación Será hasta la obligación de sufrir una adicción Un colchón en el salón y una flecha en el talón Como Aquiles, quizás esa será también mi intención Morirme y en veinte siglos digan, joder que cabrón Proyectiles hacia miles de chavales en su habitación En las que no hacemos rap, somos una religión En las que sin hacer na' tienen toda tu atención Y así más de uno lucrándose haciendo un basurón Pero bueno paz y amor, pero bueno que interior Pero bueno cuál es el problema que tiene señor Si esto es veneno es mi cuerpo, es mi decisión Y esto es más sano que las antenas que tiene usted alrededor En la calle los músicos no pueden tocar Como si la música estorbara, que me puedo esperar Si las pedazos de pintadas que se ponen a borrar Pa' colocar un blanco cutre no te quieren ver pensar Limitando el arte callejero, limitas al pueblo A ver cuántos pueden pagar pa' ver un museo moderno A ver cuántos pueden pagar pa' verte en concierto Pa' que quiero que paguéis a bebéis por las noches muerto Es cierto, soy un puto hipócrita Escondo detrás de este disfraz de vida alcohólica Antes de un concierto no bebo na' Y después te parto espejos con mi neuras y copa Tachupala, no estoy orgulloso pero bueno La serpiente nos enorgullece de portar veneno Esta noche ceno, primero rapero a ti luego Así que nos vemos y semos más al menos Hoy hacía esto mucho antes de toda esta mierda Le prometí a los tabales que los untarían hierba Debes conocer las razones y experiencias de la peña Antes de ponerte a hablar de ellas Bajando estrellas de la noche oscura, cielo abierto Menos días en la escuela que de viaje por concierto Joven arraigado a la sequedad del vil cemento Lo que fue un día roja, otro fue arena en el desierto Estoy muerto y tan vivo que si miento resucito Sin un corazón perfecto como la niña del grito Despacito, voy saliendo del pocito Esperando más amor y confort, un hogar bonito Pero chico, la naturaleza se lleva a ser pobre Y aunque cobres el esclavo se lleva en el nombre No eres noble, no eres hijo, no eres progre, eres barrio Y el barrio es solidario al norte Mantente fuerte, ayúdale si no tiene pasaporte No tendremos que emigrar para acogerte Tendremos que compartir este agua hasta la muerte Si total de aquí a diez siglos nos obligarán a tirar para amarte Tengo tanto que contarte que no quiero, no apetece Buscando un lugar donde hay poder y sonreír a veces No tengo abogado y siete jueces Dime a qué ofreces, miseria global Lo de mi vida normal son gilipolleces Al menos me entero, pero más de lo que quiero Por eso apago el ego, ya hasta luego Vivo ciego, bien despierto, buscar huyendo Comprometerse con la humanidad Dejo mi consejo y vamos viendo